Bueno, pues ahora ya hemos regresado y ahora que había yo cortado rápidamente a Juan de Dios, pues que naturalmente estaba haciendo una exposición muy sesuda como todas las suyas y aquí estamos enfrascados en una discusión importante que vamos a compartir con los telespectadores sobre la tutela de Europa, que no saben ustedes la que se ha montado en un minuto aquí. Yo creo y quiero llamar la atención que parece que Pedro Sánchez le han forzado a aceptar la amnistía, a aceptar el referéndum ilegal de independencia, a aceptar la autodeterminación de Cataluña y de las provincias vascongadas. Yo sinceramente creo que ese es su proyecto. Es decir, ha escenificado algo que es lo que quería. ¿Cómo lo ha escenificado? A través, evidentemente, de unas elecciones en las que ha conseguido esa mayoría, porque la ha conseguido, ha perdido las elecciones, pero ha conseguido configurar una mayoría con aquellos que quieren destruir España. Pero la situación es tan surrealista como que Otegi, que fue condenado por pertenecer a ETA y secuestrar a una persona, a un industrial, es el que va a ser el próximo Lendacari, es el que está marcando la agenda. Es que es todo tan surrealista como Esquerra Republicana o Junts, que han dado un golpe de Estado y dicen que van a seguir trabajando para la independencia de Cataluña. Los vamos a integrar en el gobierno de España para destruir España, pagándoles encima a nosotros para destruir España. Esto solamente se puede explicar con un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y con un partido socialista, que realmente quieren ese proyecto. Porque si no, evidentemente, hubieran dicho, mira, pues no puedo gobernar, o llegó un pacto con el Partido Popular, una serie de medidas, que no puedo llegar al 100%, pero alcanzo. Si realmente viesen que ese proyecto les parece una barbaridad. Claro, cuando llegas a ese proyecto, que es una auténtica barbaridad, es porque quieres ese proyecto. Pero creo que el choque de trenes es ya imposible de evitar. Y me explico. Cuando tú estás diciendo que aceptas la amnistía, es decir, que el que cometió un delito realmente no cometió ese delito y que el que cometió el delito fue el juez que lo juzgó aplicando la ley, cuando tú aceptas que vaya a haber un referéndum de independencia en Cataluña, y por tanto también en Vascongadas, ¿cómo que no vas a plantear la República? Vamos, si eso es lo de menos. O sea, eso es casi lo de menos. Es decir, el choque de trenes se va a producir en breves semanas. Y ahí, insisto, todas las instituciones, todos los responsables, todos los españoles tendremos que tomar partido, porque lo que nos estamos jugando es nuestra libertad. Ni más ni menos. Y de ello vamos a hablar y también de cuáles han sido las reacciones. Muchas las pudimos analizar ayer en este programa, en el Mundo al Rojo, con su titular, Jesús Ángel Rojo, pero España no deja de bramar y tenemos también hoy para seguir compartiéndola con todos ustedes. Pero antes de pasar a ese levantamiento que estamos teniendo, no solamente la ciudadanía, sino que también apuntan maneras diferentes, colectivos, permítanme que les diga que Puigdemont anda el tipo presumiendo y además le va todo de que tendrá sometido a Sánchez a un chantaje permanente. Puigdemont, que bueno, no aceptó preguntas ayer cuando se realizó el pacto, ha subrayado la importancia de la figura del mediador internacional y de que las dos mesas que establecerá con el gobierno llevará a cabo sus reuniones, ojo, vuelvo a repetir, fuera de España y bajo supervisión constante del grupo de relatores independientes e internacionales. Según Puigdemont, atiendan, el acuerdo suscrito con el PSOE supone que iniciamos un camino y ahora solo celebramos la puesta en marcha de un proceso de negociación asumiendo que el pacto no supone en sí la resolución del conflicto. Pero átense los machos. También destacó que no nos hemos fijado en ningún límite salvo la voluntad del pueblo de Cataluña, dice el delincuente de Waterloo. Además, ha subrayado que el PSOE acepta el marco independentista, 1, que el referéndum ilegal del 1 de octubre no fue delito, y ojo, y que el Estado llevó a cabo una guerra sucia contra el independentismo. Lo voy a repetir para que no quede la más mínima duda, que el Estado realizó una guerra sucia contra el independentismo. Por eso digo que no esperemos, langostinos. El delincuente está en el gobierno. El delincuente va a marcar las pautas del gobierno. Por tanto, ¿quién va a sufrir? El juez que aplica de forma justa la ley, el hombre honrado que quiere vivir en su patria unida y en paz, y asumiendo que hay diferentes ideas. Si eso no hay ningún problema, no hay ningún problema en convivir con gente que tiene diferentes ideas. Se discute y, oye, se van a elecciones, pues un día ganas tú, otro día gano yo, consigo convencer yo más en mi programa, pero el problema es que estamos con delincuentes. Es decir, con gente que ha asesinado por un motivo político, que H. Bildu, ahí tenemos a Otegi, condenado por pertenecer a ETA y por un secuestro. A mi hermano lo asesinó la ETA, pero a mi padre lo amenazó la ETA. Y una de las amenazas vino de Negin, cuando era redactora Mercheiz Purúa, la portavoz de H. Bildu. Entonces, esa gente es la que va a tomar las decisiones de gobierno. ¿Qué puede esperar una víctima de ETA o qué puede esperar alguien que quiera la unidad de España? Pues, en fin, todo lo peor, incluso la muerte, como le pasó a mi hermano o como lo quisiera hacer con mi padre. El caso es que Puigdemont ha tenido hincando rodilla a Pedro Sánchez durante todo este tiempo, como les decía al inicio, no sé ahora si se va a poder mantener erguido el presidente en funciones y Puigdemont se va chuleando de que a partir de ahora lo va a tener así, o sea, lo va a llevar de esta manera. Curiosamente, hemos recuperado un tuit, una cosa es la maldita hemeroteca y otra cosa es el maldito Twitter, que sería la versión moderna, ¿verdad? Hemos recuperado un tuit del hoy, presidente en funciones, Pedro Sánchez. 2014, le ruego por favor que lean. Tenemos un presidente agotado en un gobierno cuyo proyecto es mantenerse en el poder a cualquier precio. 19 de diciembre de 2014. Sobre decir, naturalmente, ustedes lo recordarán, que estaba Mariano Rajoy al frente del gobierno. Por cierto, Mariano, la hiciste bonita. Sí, pero ¿quién permitió esa moción de censura a Mariano Rajoy? El PNV. Sí, el PNV. O sea, que no olvidemos. Y Rajoy podría haber tomado otras decisiones. Una traición más, porque recuerdo que en esa moción de censura, dos días antes, si no me equivoco, en esa misma semana, habían votado el presupuesto. Exacto. Habían apoyado el presupuesto. Tenemos una situación... Es inconcebible. O sea, la realidad nos supera todos los días. Cada día. Es decir, con este gobierno levantarte es una especie de absolutamente un absurdo. Porque está el presidente del gobierno español, o sea, del reino de España, está negociando con alguien, bueno, ha negociado, mejor dicho, no está negociando, ha negociado y ha firmado unos documentos y ha firmado un plan de gobierno con alguien que ha estado permanentemente insultando a España y a sus instituciones, a sus jueces, a los políticos que apoyaron el 155, que fue, entre otros, también el Partido Socialista, a todo tipo de... Ha denigrado públicamente en Europa y en aquellos foros que le han permitido a España. Es absolutamente inconcebible que esté, bueno, que haya firmado este acuerdo, pero lo tenemos así. Y todo ello por los siete votos que necesita, por los siete escaños que necesita para reeditar su gobierno, un gobierno que ha dado como resultado, por ejemplo, la ley del CSC que ha puesto en la calle a miles de... o a cientos... perdón, a cientos de violadores y ha reducido sus penas a miles de violadores. Estamos en un momento en donde la fractura social es tremenda, donde ya no hay adversarios sino hay enemigos, en donde la gente ya es la sensación de no poder hablar con amigos o conocidos tuyos que estén en postulados cercanos a Sánchez porque no vas a tener ningún espacio de encuentro como lo hubo en la transición. Pero España se levanta y como bien decía Juan de Dios y naturalmente apoyan todos nuestros colaboradores, España se levanta, España sale a la calle, España va a continuar a la calle y algunos colectivos ya han dado la voz de alarma, el poder judicial está en la alerta máxima. Dice que Sánchez ha abierto la puerta a encarcelar a jueces por haber aplicado la ley el mismo poder judicial que pone en conocimiento a la Unión Europea el ataque al Estado de Derecho en España por los acuerdos de investidura. Vamos a verlo. El Consejo General del Poder Judicial ha puesto en conocimiento de la Unión Europea los según sus palabras graves episodios de ataque al Estado de Derecho en España tras los acuerdos alcanzados por el PSOE con Esquerra y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del gobierno remitiendo a las autoridades comunitarias las dos declaraciones adoptadas en este sentido por el órgano de gobierno de los jueces. Según las fuentes del CGPJ el Consejo ha remitido ambos textos a la presidenta de la Comisión Europea Úrsula van der Gleyen a la vicepresidenta del gobierno comunitario Vera Jourova al comisario de justicia Didier Reinders al presidente del Consejo Europeo Charles Michel y al jefe de la diplomacia europea Josep Borrell. El CGPJ alerta de que el pacto incluye la posibilidad de investigaciones contra jueces que serían llevadas a cabo por partidos políticos en el parlamento vulnerando el marco de protección de la independencia judicial establecido en las leyes Objetivo Europa ¿no? ¿De una o de otra manera? Bueno, claro es que lo que está sucediendo con la justicia es muy grave yo quiero recordar que ha habido otros países como Polonia, Hungría donde se intentaba también domeñar a la judicatura y al final la Unión Europea intervino yo creo que ya están tardando en intervenir en España y Máxime después del escrito que el comisario Reinders manda al gobierno y Bolaños le contesta tomándole por tonto como nos toma el resto de españoles a la propia Comisión Europea ¡Qué soberbia! ¡Qué soberbia! Yo creo que más que soberbia es estupidez porque creo que el gobierno es un gobierno de estúpidos y lo digo ya no no lo digo como la excepción de la palabra sino en el sentido en el que los han estudiado Voltaire y unos cuantos y es que no hay nada peor en política que un estúpido yo creo que esta es una estupidocracia en la que estamos ahora mismo pero fijaos de lo que estamos hablando quieren evitar que haya alternancia en el poder eso está claro por eso quieren el poder se cargan la separación de poderes que ahora los parlamentos decidan que jueces pueden ser juzgables la representación no sé yo cómo anda de verdad no podemos decir que Pedro Sánchez lo que quiere es una dictadura con todas las palabras es que es lo que quiere pero si está más claro que el agua por eso y yo creo que hay que decirlo al ti claro porque yo últimamente lo que voy viendo y hablo con compañeros y es que hay miedo a decirlo es que Pedro Sánchez lo que está buscando es llevarnos a una dictadura para él consolidarse en el poder para tener al estúpido para siempre en el poder es tan sencillo como esto aunque es muy triste tener que acudir a la Unión Europea porque muestra como que pues lo que tú decías Luis que parece que tenemos que estar tutelados no pasa nada por ir a un hermano mayor esa es la discusión cuando Dios permíteme que se lo diga a los telespectadores esa es la discusión que se había provocado en esa pausa para la publicidad que Luis había comentado que que éramos una democracia tutelada no que porque teníamos que de alguna manera que nos solucionaran las cosas en Europa esa era la discusión que se había provocado y que quería compartir con ustedes eso es muy triste pero lo que muestra es el peligro de dictadura porque cuando los propios jueces cuando el propio poder judicial está pidiendo amparo ante Europa es que sabe que en España el gobierno lo que va a hacer es laminarlo y entonces está pidiendo ayuda afuera porque sabe que desde dentro su futuro es que los va a eliminar es una muestra más de la gravedad en la que estamos aunque es muy triste tener que acudir a Europa muestra la gravedad acaba de abrir esto es fuerte una investigación a los guardias civiles que ayer prometían derramar su sangre en defensa de la constitución y que Marlaska acaba de conocerse que está dando todos los pasos para abrirles un expediente bueno que me abra a mí un expediente porque yo hice el servicio militar y juré defender hasta la última gota de sangre mi patria bueno pues por jurar eso el señor Marlaska quiere empitonar a la asociación que ayer decía que estaban dispuestos a derramar su sangre por la constitución Asociación Pro Guardia Civil APROC si me permites Almudena era la noticia que teníamos para compartir seguidamente pero nos viene fenomenal que la periodista más allá de alcaldesa de Torre Lodones naturalmente sirva de manera tan magistral la noticia efectivamente es esta asociación a la cual te refieres y noticia que naturalmente ha compartido con nosotros sobre como se le están poniendo los ya me entienden a Marlaska y bueno no voy a hacer el chiste fácil naturalmente prosigamos y naturalmente lo que va a hacer es pedientar estos guardias civiles esta asociación la más pues de las más representativas vuelvo a repetir asociación pro guardia civil ha emitido un duro comunicado contra el pacto porque también ha caído pero vamos como una bomba en el seno de la guardia civil este pacto de la traición entre PSOE y Junts y dicen quienes tenemos los instrumentos para ejercer el monopolio de la fuerza entendemos que sólo la administración de justicia tiene legitimidad constitucional y capacidad material para velar en este momento porque los principios superiores de nuestro ordenamiento jurídico recogidos en el artículo 9 de la constitución no se conviertan en papel mojado indica el texto y apuntan que están dispuestos a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa del orden constitucional y ahora va el ministro de interior que lleva cubriéndose de gloria desde tiempo inmemorial y les en pitona hemos dicho si te lo iba a contar lo que se conoce es que desde la dirección general de la guardia civil se ha ordenado la jefatura de información que identifique a los miembros de esta asociación que han firmado estas declaraciones que tú acabas de leer como un primer paso en una investigación interna por infracción disciplinaria que podría llegar incluso a ser constitutiva de un delito por lo que tú acabas de leer orden de grande marlasca libertad de expresión cero y además la función del ejército a la que pertenece a la guardia civil es defender la unidad de España vamos por la constitución así lo indica la constitución en otros momentos en este país y además todavía en el recordatorio de muchos de los que vivimos aquellos difíciles días y todavía mucha gente viva lógicamente una de las grandes portadas una de los grandes hitos del periodismo español fue la portada del país en el día 23 de febrero en el que decía el país con la constitución hoy día defender la constitución puede ser incluso penado esa misma constitución que sigue vigente salvo con los pequeños arreglos que hubo entre si no me equivoco mal el zapatero y el partido popular a consecuencia de la crisis económica del 2010 que implementó la unión europea un cambio para meter un tema económico pero aparte de todo esa constitución sigue vigente y lo que tenemos que hacer digamos los que estamos en contra de esta situación es exactamente eso defender la constitución hasta sus últimas consecuencias y no una reinterpretación malévola como hace mucha gente y como hacen muchos voceros del partido socialista perdón y del sanchismo en distintos sectores solo los sindicatos serviles al gobierno están jaleando este pacto entre Junts y entre el PSOE les decía que España se levanta que hay colectivos que ya están luchando cada uno como puede la COE ha convocado a los empresarios gravemente preocupados por este pacto Erick Encinas muy buenas noches buenas noches María José buenas noches también a los contertulios con los que estás es que los empresarios están enormemente preocupados porque aquí no solamente es una cuestión legal es una cuestión económica que vamos que nos llevan a la más pura de las miserias nos dejan como ratas así es efectivamente bueno estamos en un golpe hay que decir que es un golpe a la ley es un golpe a las instituciones es un golpe al pueblo español y por lo tanto eso tiene consecuencias económicas devastadoras evidentemente ya lo estábamos apuntando en otros programas también las consecuencias pues pueden ser y ya la están siendo que se paren proyectos importantes desde un proyecto importante que pueda tener Repsol hasta otra multinacional por lo tanto pérdida de inversiones y también pues evidentemente fuga de fuga de empresas que sí que hay que va en aumento es decir porque eso no ha dejado además de aumentar estos últimos años y además y la destrucción de empleo esas consecuencias por lo tanto son devastadoras y además poco confianza de un gobierno que tiene tanta inestabilidad y que incluso censura a los periodistas que explicamos y que nos ataca también como hemos visto me quiero solidarizar también con Josué a mí también me han atacado esta semana bueno me han intentado atacar esta semana lamentablemente bueno un hombre radical iba en una moto y me intentó llevar por delante en la plaza en Colón para en el centro de Barcelona este miércoles y claro con todo como está el panorama desgraciadamente con lo que sabemos de Alejo Vidal Cuadras también que fue tiroteado este jueves pues evidentemente la situación es bastante dramática yo creo que los empresarios es normal que estén preocupados yo he hablado con alguno de ellos y es normal que muestren preocupación sobre todo por esa gran incertidumbre y ese golpe que está dando Sánchez y evidentemente con esas protestas que no dejan de acrecentarse la Confederación Española de Organizaciones Empresariales ha convocado para el próximo lunes una reunión de urgencia ante esta situación ¿qué previsiones tiene? yo creo que en esa reunión evidentemente los empresarios lo que van a yo creo que por mayoría van a extraer unas conclusiones yo creo preocupantes que a partir de ahí pues imagino que lo suyo sería que la COE y como piden algunos empresarios tomen algún tipo de medida veremos hasta qué punto puede influir la COE en todo el panorama empresarial porque no es la única organización también hay que decir empresarial que se está moviendo en estos momentos hay muchos empresarios ya que empiezan a levantar la voz no solo lo estabais comentando en la Guardia Civil se está movilizando muchos sectores de la sociedad el Poder Judicial muy movilizado y bueno y en el Poder Empresarial pues comunicados veremos constantemente no me cabe la menor duda de que veremos comunicados para que se dé marcha atrás a esa deriva que es destructiva y devastadora para España y que ha dado curso Sánchez muchas gracias Erick Encinas un saludo un abrazo que tengas un muy buen fin de semana efectivamente como bien decía nuestro colaborador son diferentes los sectores entre ellos los empresarios por cierto las empresas que se marcharon de Cataluña en 2017 no están por la labor de regresar vamos a continuar hablando de todos esos colectivos que se están levantando que están diciendo no a la venta de España como decíamos al inicio del programa a delincuentes convictos y confesos dándoles todo lo que todo lo que piden eso no se llama negociación eso se llama otra cosa pero tiene un nombre muy feo que mis labios no van a pronunciar la sociedad civil se ha levantado estos días hay pendientes manifestaciones que vamos a recordar antes de finalizar el programa y en una multitudinaria protesta ha reventado la reunión de Sánchez con Schult en Málaga al grito de canalla tenemos estas imágenes y nos parece que también es una buena forma de levantarse y decir que no a Sánchez en toda su cara ha sido en Málaga esta dictadura la vamos a parar o España no se vende son los lemas más coreados no se vende pero Sánchez España no te quiere ¡Vamos! España no se vende. España lamentablemente ya la ha vendido el de la Moncloa. Miles de personas ayer abarrotaron la castellana ante la delegación del Parlamento Europeo al grito de amnistía, amnistía no, a la altura de la delegación del Parlamento Europeo en España. La movilización fue convocada por entidades de la sociedad civil y fue secundada masivamente al punto de que en esta gran arteria de Madrid, en la castellana, no sé si se lo había dicho, quedó colapsada por la multitud que se concentró hasta esta oficina del Europarlamento, en el que ha sido un multitudinario llamamiento a la intervención de Bruselas para frenar lo que los manifestantes han definido como golpe contra la democracia. Todos los caminos conducen a Roma. Luis. Bueno, hay que recordar desafortunadamente que la investidura de Sánchez que se producirá la semana que viene la va a respaldar 179 diputados. 179 diputados significa aproximadamente en votos 12.506.742 con precisión, mientras que el no a la investidura votarán 11.187.348. Desafortunadamente, este individuo y por los intereses particulares de partidos que quieren romper España realmente, como los que conocemos todos, han dado el poder por 1.300.000 de diferencia a un individuo que va a poner en peligro las instituciones y las está poniendo en peligro. Pero vuelvo a repetir, el argumento desde el inicio del programa, que es decir, si este señor ha estado mintiendo permanentemente a la sociedad española, puede mentir perfectamente a sus socios de legislatura y decirle cosas que luego absolutamente no va a cumplir. Ojalá sea así, por el bien de España, no lo sé. Pero en cualquier caso hay que estar en situación de, ¿cómo se dice en el ejército? En situación de atención. De alerta. De situación de alerta. De alerta máxima. De alerta máxima, de alerta máxima, porque puede venir, o sea, puede llegar, pueden suceder situaciones mucho más lamentables de las que ahora estamos anticipando. Paje, dentro de estas reacciones que estamos compartiendo con todos ustedes, parece ser que ha iniciado un punto de no retorno con Sánchez. Y cuidado porque ya está haciendo purgas el tipo, me refiero al de la Moncloa. En un vídeo que vamos a ver, dice, no lo vamos a tolerar bajo ningún concepto. Más allá del ruido que nos lleva a todos a estar muy preocupados, más allá de las alaracas y más allá de las opiniones y los cambios permanentes de opiniones, más allá de eso, tengan en cuenta una cosa que no es ni aviso ni amenaza. Si hay que ejercer recurso, lo haré. Si hay que plantear batalla, lo haremos. Pero no vamos a pasar porque, sinceramente, se haga una relectura de la Constitución española. Yo me opuse y me opongo argumentalmente al concepto de amnistía que se ha estado planteando hoy en España porque significa borrar un delito, borrar un delito sin que se haya rendido cuentas. Y ante estas imágenes, Luis hace cruces. Claramente, porque este señor es un cínico. Es un auténtico cínico. Y además es que ya... No le cree nadie. Pero ¿cómo a los medios de comunicación se les ocurre tomar en cuenta las palabras de este individuo que está mintiendo permanentemente? Porque a la hora de la verdad, podía haber hecho, en el Comité Federal, podía haber no solamente dicho de palabras, sino haber cogido a su representante de Castilla-La Mancha y haberse levantado y haberse ido, o haber votado, o votar, mejor dicho, en el Parlamento en contra de esto. Es mentira. Está haciendo un llamamiento, está haciendo una lectura, perdón, una exposición al voto más conservador, digamos un poco, de su comunidad. De una comunidad que ha salvado por los auténticos pelos. Quiero decir, porque han sido unas cifras que... 0,0. Que ha venido, no sé cuál es la Virgen de Castilla-La Mancha, pero la Virgen a verle. Porque si no, es increíble que este individuo, con lo que ha hecho y con lo que es, siga el presidente. Ya lleva tiempo. Hombre, tres legislaturas, ¿no? Se fue, volvió. La tercera legislatura. Pero es un cínico. O sea, no nos engañen más, por favor. Y además, sobre todo, por favor, yo lo pido a la gente que está preocupada, a la gente que estamos preocupados por esta situación, que no oigamos lo que queremos oír. Que oigamos lo que ocurre realmente en este país. Bueno, pues vamos a escuchar a Vox y en esta ocasión es sobre lo acontecido esta mañana, con la noticia que abríamos el programa de hoy, El Mundo al Rujo. Pedro Sánchez, pues ya saben, tiene la mayoría absoluta, gracias a que esta misma mañana ha pactado con el PNV. Vox dice que esto es un plan de Sánchez para romper el orden constitucional. Pues nos parece que ese acuerdo forma parte de ese plan de desmantelamiento que pretende Sánchez. Estamos ante un político que es un aprendiz de tirano, un dictador, que está a camino de formar un gobierno directamente ilegal y que lo va a conseguir a costa de entregar las herramientas del Estado a los enemigos de España. De desmembrar nuestra nación, pero de entregar instituciones que deben ser neutrales y que deben velar por el Estado de Derecho y por la neutralidad para todos los españoles a aquellos que no creen precisamente en la unidad de España. Y ese acuerdo no es casual. Empezaron con Esquerra, empezaron con Junts. Y naturalmente también se organiza la de San Quintín, porque es un agravio comparativo el pacto con el PNV y el pacto con Junts, naturalmente para el resto de las comunidades autónomas. Pues bien, Cantabria quiere pedir una conferencia de presidentes y prepara un recurso de inconstitucionalidad. Supongo que es el principio. Se van a ir levantando el resto por efecto dominó de las comunidades autónomas. Yo esto, María José, lo veo como un 2 de mayo. Es decir, en Madrid ha iniciado una revuelta que está en las calles. Evidentemente ahora eso ha aprendido todas esas movilizaciones en el resto de provincias y como un solo hombre iremos a defender la Constitución, el ordenamiento, el Estado de Derecho y por supuesto la unidad de España, que es la unidad de España, la presencia de España en Vascongadas y la presencia de España en Cataluña es lo que garantiza la libertad y la igualdad. Pero no es la presencia, perdona. Es que perdona, es que no es la presencia. Es que es, es que es. Exacto, o sea, no nos vemos en el léxico de los independentistas. Totalmente, totalmente. Es decir, la primera derrota se produce por utilizar y asumir texto. ¿Cómo que en presencia? Ni presencia ni nada. Vascongadas o Euskadi o llámalo como quieras es España. Y Cataluña es España y punto. Totalmente. Lo que pasa es que, por ejemplo, esta misma semana ya hemos visto como el Ministerio de Defensa ha vendido los terrenos de los cuarteles de Loyola donde está un regimiento. Al PNV. Al PNV, además de pingües beneficios, o sea, un tema de especulación inmobiliaria muy importante es ir quitando que se vea claramente la bandera de España, que se vea alguien que garantiza esa libertad, esa igualdad de los españoles. En eso estamos. Pero yo vuelvo a lo mismo. El Partido Socialista Obrero Español y Pedro Sánchez tienen el mismo objetivo que el que está teniendo ETA, que el que está teniendo Esquerra Republicana, que el que está teniendo Junts. Porque si no, no habrían pactado con ellos. Habrían pactado con el Partido Popular. Es decir, ellos han escogido proyectos. Y para el proyecto, evidentemente, escoges el socio que está de acuerdo con ese proyecto. ¿Qué proyecto han escogido? Pues el que dice ETA. Porque ETA, Bildu, si se fijan en toda esta, está escondido. No se ve que el Partido Socialista se haya sentado con Bildu. Y Bildu es esencial en los votos. Es más, es que Bildu es el que está en la sombra con Benciero a la Esquerra y a Junts diciendo ojo, que ahora mismo todo lo que consigamos bienvenido será porque este presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en el proyecto. Y no verán que se sientan. Pero el que está es ETA. ETA. Otegi estuvo condenado por pertenecer a ETA, a la banda terrorista ETA. Si a alguien le queda alguna duda, después de ver este programa sobre el señor Otegi, es que no tiene oreja sociedad civil. Sociedad, sin ninguna duda. Sociedad civil, sociedad civil, sociedad civil. Si antes hablábamos cómo se ha echado a la calle, en la castellana, el pueblo de Madrid, frente al Parlamento Europeo, al grito de amnistiano, quiero recordar cómo ayer se tiraban nuevamente entre la sede de Ferrat. Y ojo, porque esto me da paso a hablar del famoso acto de contrabandera. Vemos también cargas preventivas y vemos infiltrados entre los ultras. ¡Aquí! 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 ¡Sólete a esa esquina! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, muchas gracias! ¿Vale está bien? No, no, para allá, para allá. ¿Vale está bien? Por favor. No he hecho nada, tío. ¿Pero qué he dicho? ¿En serio? ¡Vete aquí donde se quiere! ¡Eh, mi tobillo, tío! ¡Ya se lo he dicho! ¡Que se va de la risa, nena! ¡Me voy, que soy prensa! ¿En serio? ¡Eh, muy bien! ¡Presa atrás! ¡Vamos! ¡Presa atrás! ¡Oh, Dios! A ver, nos van a pegar a nosotros, a lo mejor también por hacer nuestro trabajo. Estamos viendo como la policía de Marlaska estaba, pues, intimidando, como han podido ver a una compañera de OK Diario. Es a lo que le pertenece este vídeo. Ahora sí vamos a ver esa manifestación, ese clamor que está teniendo lugar en las sedes del Partido Socialista y, desde luego, de manera muy especial en la sede del Partido Socialista en Ferraz, donde el otro día se fue también el presidente... No tenemos este vídeo, vaya por Dios. ¿Qué le vamos a hacer? Abascal apoyó las protestas ante Ferraz. Este es el momento del pueblo, dice. Hoy hacíamos una llamada a la resistencia permanente, a la resistencia contundente, a la resistencia cívica y pacífica, que es lo que hoy se está produciendo aquí una vez más. Enfrentamos, probablemente, el periodo más negro de nuestra historia y tenemos el deber de resistir a un gobierno y a un tirano que va a obtener el apoyo y la investidura con todos los enemigos de España y que, sin ninguna duda, va a defenderse. Y va a defenderse utilizando todas las tretas, todas las armas posibles. Va a defenderse pasando por encima de la ley, como lo está haciendo al obtener su investidura. Una investidura que ha provocado el hecho inconcebible hasta ahora de que todas las asociaciones de jueces y de fiscales hayan unido su voz contra un gobierno al que... Pues dejemos de hablar del pasado para hablar del futuro. Manifestación, el 12 de noviembre. Cada capital de provincia de España va a contar con una manifestación el próximo 12 de noviembre a las 12 del mediodía contra la amnistía que Pedro Sánchez ha pactado con los independentistas. Todas ellas han sido organizadas, todas las que hemos vivido anteriormente, pues les recuerdo a todos que se trataba de manifestaciones que habían surgido, pues de manera espontánea, muchas de ellas a través de redes. En esta ocasión no, estas son organizadas por el Partido Popular, como comunicó su líder Alberto Núñez Feijó, excepto la de Barcelona, en la capital del país, la convocatoria en Madrid. La convocatoria del Partido Popular ha llamado a los madrileños a acercarse a la Puerta del Sol, a expresar su descontento con la amnistía el 12 de noviembre a las 12 de la mañana. Y vemos que Vox apoya la moción. Vox apoya. De hecho, en San Sebastián estaremos en la plaza de Pío XII y todo donostiarre y puzcuano de bien que quiera estar, pues ahí estaremos. Y estaremos apoyando, sin color político, la unidad de todos aquellos que queremos en el Estado de Derecho y la unidad de España. Bueno, pues efectivamente, el Partido Popular ha convocado el próximo día 12 a las 12 en todas las capitales de España, capitales de provincia, para decir no a la amnistía, no al golpe de Estado que pretende dar Pedro Sánchez. Y yo quería invitar a todos los madrileños, especialmente a todos los torrelodonenses, a vernos en la Puerta del Sol el domingo a las 12. Porque si alguien cree que esto que está haciendo Pedro Sánchez no le va a afectar, es que está muy equivocado. Nos la estamos jugando todos. Y hay que estar, como decía hace un momento Juan de Dios, sin partidos, todos a la calle, el 12 a las 12, en Madrid, en la Puerta del Sol. Manifestándonos evidentemente con todo el clamor que necesita estos momentos tan difíciles que vive este país, sin violencia y ejerciendo el derecho de cualquier ciudadano a protestar por acciones indebidas de su gobierno. De su gobierno que todavía no está constituido, pero que va a estar constituido el próximo jueves o viernes, si no me equivoco, que es la convocatoria de la investidura en el Parlamento. Es verdad que vivimos momentos muy difíciles, que seamos serenos y sensatos para afrontarlos y que tengamos la sangre fría y la mente despejada para afrontar un momento complicado como otros muchos momentos que ha habido en este país, pero no en la medida que se han sumado a la situación que tenemos. A las 12, el día 12, esto no tiene pérdida. Es curioso porque decía, lo recordaremos antes de irnos, pero todavía no se muevan de ahí, que tenemos mucha tela que cortar. Decía nuestro colaborador Juan de Dios, hay que colgar las banderas de España, hay que colgar las banderas de España y yo que sabía que le iba a traer una noticia más o menos que iba a caer por aquí, digo, te vas a quedar de pasta de boniato. El gobierno, amigos, sostiene que el uso de la bandera española es propia de la derecha, ojo, excepto con la selección deportiva, con la selección nacional. ¿Qué? Te la dedico. Lo de la estupidocracia es que es un gobierno de estúpidos. La bandera es de todos, la bandera no es ni de izquierdas ni de derechas ni de mediales. Es la bandera de tu país. En estos momentos. La bandera de España es de todos y no es propiedad de absolutamente nadie. Nos simboliza la unidad de todos los españoles. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos en un proyecto de destrucción de España. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que simboliza de España quieren acabar con ello. Menos en el fútbol. Entonces, la manera que tienen de acabar con el símbolo de la unidad de todos los españoles, sean del partido que sea, o no voten ni siquiera, pero que le simboliza la unidad de todos los españoles es la bandera de España. ¿Qué es lo primero que tienen que acabar? Menos en el fútbol para que juegue el Barça. La bandera con la ultraderecha que es lo que quiere hacer para decir cambiamos de color de bandera, cambiamos, rompemos España. Es parte del proyecto. Ay, señor, Stab Detox, porque no me extraña que a veces una copita al final nos lleve a otra. Ojo, que hay que beber con muchísima moderación. Pero estamos en fin de semana, amigos, que lo mismo, pues tienen una noche larga de fiesta con la familia, con los amigos, con la pareja, con los compañeros de trabajo, qué sé yo. Si han terminado cansados y con alguna copa de más, abren exclusiva en Naturhaus llega la solución Stab Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. ¿Qué pasa con ellas? Pues que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Nos vamos, pero retomamos enseguida. En esta última parte nos vamos a ocupar de una noticia que ayer a eso de las 2 de la tarde nos congeló el aliento, es el atentado. Contra Alejo Vidal Cuadras, expresidente del Partido Popular en Cataluña y fundador de Vox. Salvo por girar la cara, pero naturalmente iban a por él. Hoy, gracias a Dios, estamos hablando de su recuperación, pero si fuera por los que quisieron quitarle la vida en la puerta de su casa, hoy estaríamos hablando de un muerto encima de la mesa. Lo dije a las pocas horas de producirse el atentado y lo repito ahora, me hizo una regresión en el tiempo hasta llegar a Calvo Sotelo. Ya sé que hay gente que no le gusta que se mezclen las cosas, yo no mezclo nada, yo digo a lo que me recordó, a dónde me llevó el recuerdo de la historia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética.